¡Espera! 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 que se rompí el tiempo y ahora te digo al espejo y no me reconozco soy otra mujer, me he visto de autónomo y con cambio no has podido recuperarte de la acción el olor que es pena me da, que es pena, me da, que es pena y no vuelvo práctico no quiero que de un hombre vivo que es la gloria que es pena me da, que es pena, me da, que es pena no te deseo nada porque me liberé yo sé que el grande te va a pagar igual tal vez usando la misma moneda que el dolor que es pena me da, que es pena, me da, que es pena ya no te quiero más, ya no te quiero ver si a ti te ha ido mal a mí me va a muergar que el dolor que es pena me da, que es pena, me da, que es pena no he levantado el vuelo y de aquí tú te ves muy lejos que el dolor que es pena, me da, que es pena, me da, que es pena y de aquí tú te ves muy lejos y de aquí tú te ves muy lejos que el dolor que es pena no te deseo nada porque me pasa que el dolor que es pena, me da, que es pena que es pena, me da, que es pena En mi recuerdo tú serás algo fácil y no olvidar Qué dolor, qué pena me da, qué pena me da, qué pena Ya levanta la vuelta y aquí ya yo no te veo Qué dolor, qué pena me da, qué pena me da, qué pena Vaya, eso es, divina Muchas gracias